¡Oh, qué cañones, rosas de pasar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sacan muchachos, mariscos, lindos! ¡Qué cañones, rosas de pasar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abrindando siempre, ricas y vicias, para que gocen con mucho amor! ¡Abrindando siempre, ricas y vicias, para que gocen con mucho amor! ¡Caño en los guás, campeón guás, y ya no hay más! ¡Abrindando siempre, ricas y vicias, para que gocen con mucho amor! ¡Abrindando siempre, ricas y vicias! ¡Abrindando siempre, ricas y vicias, para que gocen con mucho amor! ¡Abrindando siempre, ricas y vicias, para que gocen con mucho amor! ¡Abrindando siempre, ricas y vicias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Así se goza... ...con la orquista... ...de cariñeros del Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!